Una noche de vacilón Una noche de vacilón Una noche de vacilón Una noche de vacilón Me encontraron con mi novia Me agarró la policía Luego hay en la comandancia Que le preguntan a Karina ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Ay, señor juez ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Mmm, otra vez ¿Te enseño? Ha, 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 ha Muévelo, muévelo Hasta la vista, baby ¿Qué estaban haciendo? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.